Como un poema que ladrara a la luna del balcón abierto en la palabra can con correa, un perro llamado dolor, es el poeta reo de su negra noche, un perro roto sobre el blanco folio, niebla firme, allí donde siempre es nunca. Hay garrapatas que son porque están en un perro o en un poema, en cambio hay poemas como perros que no dan ni para cobijar a una garrapata. Como esos perros que abandona el verano, en las cunetas ya yo barro. Sobre mi cabeza ruido de nubes, coches que pasan de vez en cuando. Sobre tus anchas manos inquietos caballos de rojo relincho y bajo el crepúsculo de las fraguas, el blanco paréntesis de unas piernas que esperan. El paisaje es siempre el mismo, una mujer desnuda y tendida hacia todo, esperando. Abismos terribles, abre la locura, este whisky es mío, que nadie lo toque, no te das cuenta de nada, dice ella desde el fondo del lecho donde caemos y oí mi pregunta, que te sucede y oír voz de arena, nada, dos veces oír, nada, cima de sueño y sangre muerta, estén durmiendo para otra vez despertar frente al abismo, otra vez, otra vez, otra vez. Me das miedo, me dices, y entonces yo, turbio y triste, muy triste, me doy de baja ante ti para no asustarte más. Lágrimas de ron y vino de nuevo, tormenta al vaso, salado, desolado sabor el de la voz donde se lamenta el verbo del verso. Sufro por estas manos mías que nunca tocaron el fondo azul de todas las palabras presas bajo el peso del agua contenida en los oscuros estanques siempre herméticos y tristes de la idea. Urgen, estrella, traumas, católicos, poléricos, caballos y perros, y anzalada, la poeta que no se han perdido la vida. Eso es para un dios, no 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 es para un dios. Eufrasio, es como te llamaste, Eufrasio. Antonio, Antonio Bueno, empezamos otra vez Es que si no, como me has preguntado Yo me llamo Antonio, pero bueno Empezamos otra vez En el mundo del hombre, la vida y la muerte giran No, pero espera, espera Es que, no sé, esto no lo... Los pájaros y los rasos Las ruedas de la boca son agua de aire Temperatura de aire en el mundo del hombre La vida y la muerte giran Espera, habría que hacer Vamos a ver Negro es un calabash en clave de barro Un blanco que cerca es África es el... Oye, este... Y después leemos esto otra vez, ¿vale? Dime ahora, Pallo, al que llaman España Si ha valido la pena destruirme Hablando con tu inmundo esperma Los restos de mi figura Tus ángeles orinan sobre mí San Pedro y San Rafael en esquina comentan Mientras lanzo borracho Pallo por esa piedra que llaman España Es que, como vas a preguntarte por aquí Si no te importa, lo leemos entero otra vez Los nombres propios y sin embargo Comunes al fuego y a la tierra El fracio, por ejemplo Pajas y los rasos El ruedo de la boca es en agua cayendo La temperatura hay Y en el mundo del hombre La vida y la muerte giran El ruedo de la boca es en agua El ruedo de la boca es en agua Y en el mundo del hombre El ruedo de la boca es en agua Está escrito Vivir es esto Está escrito Vivir es esto Un puñado de arena Un puñado de arena Sobre los ojos Y el día que nunca amanece Un puñado de arena Sobre los ojos Y el día que nunca amanece Y el día que nunca amanece Un puñado de arena Un puñado de arena Sobre los ojos Y el día que nunca amanece Un puñado de arena Sobre los ojos Y el día que nunca amanece Y el día que nunca amanece Y el día que nunca amanece